La UCE te invita a que realices tus trámites y servicios gubernamentales a través de nuestras unidades móviles. Acércate a las rutas de la transformación. Visita las redes sociales de Gobierno de Hidalgo para que conozcas cuándo estaremos en tu municipio. Recuerda que la UCE está cada vez más cerca de ti.